Ahí viene, ahí viene, ahí viene Tres Palacios el propio, no te lo puedes perder. En mi México lindo, en mi España querida, estamos esperando a Tres Palacios el propio. O sea, el tipo baila, se mueve, tiene, tiene, tiene duende, como decimos en España, duende. Y eso, merece la pena verlo. Hola, soy Ana Lucía Silva y tengo una cosa muy especial que contarles. Les cuento que ya viene Tres Palacios el propio, no se lo pueden perder porque viene con champeta, baile y unas historias que les van a fascinar. Tres Palacios el propio, muy pronto. Ey pilas, ya me llegó el rumrum, ya me llegó el dato, se acerca, ya viene Tres Palacios el propio. Tres Palacios el propio, pilas que el man viene con salsa, con swing, con champeta y con la última moda, guaracha rocanrolera para que vacile el rumbero. Pila, pasen la bola, pasen la bola.